Bueno, entonces ya ahorita, mi reclamoncito como me ve, ya le duele la cantita en el agua, entonces vamos a tomar el tiempo para que almuerden. Ahora que mirad a los pocos y cocheritas, que van a comer ahorita, tranquilito, nos van a estar muy bien haciendo un truco, tranquilo, eso. Ah, yo si traen de todo un poco y aquí, para que estén de todo. Profe, dime, ¿proses qué es lo que pasa? ¿Me da permiso de ir al baño? Claro, ve tranquilo, ve tranquilo. Mientras tanto, cuando te despejo, puedes contigar de tu manzana. Y si te despejara, más que chacabas, chacabas. Continuen poniendo. Maestra, dime a los amigos de la mar. Guéblese, ¿qué ha pasado? Yo pienso que el principio no trajo nada para comer, porque está triste. Me da el sabiendo de que te veo bien conservativa y que eres toda la razón. Pero, sí, sin lastimosamente, pues los padres de Francisco están pasando todo un momento muy difícil, no tienen trabajo, entonces los madres es una cosa que son muy pobre que ellos, y aunque ellos quieran, igual pasan, porque de la comida, el tipo de pacientito no tiene otra comida, sí, entonces, pero, entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Qué piensan de hacer? Magistra, Magistra, yo tengo una idea. Dímelo. ¿Con esto lo que va a dar? ¡Va! ¡Fuera idea! Dímelo, moncito. ¡Claro, perfecto! ¡Fuera idea! ¡Con cuidadito, con cuidadito ahí! ¿Con cuidadito? ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito, con cuidadito! ¡Claro, con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Esto! ¡Miren qué bonito lo que acabas de hacer! y es lo importante es que hay atención a lo que les voy a decir esto que acabas de hacer es solamente dejarlo entre Dios y ustedes ah maestra siempre me manda cuando va un súper grabando a la vecina dice hija eso se queda en el corazón eso no lo tienes que decir pero lo que si les quiero aclarar es que a quien sigue deben de contar todo lo que ustedes hacen es a sus padres porque sus padres si están prestando atención a sus padres si les tienen que contar todo lo que hacen a quien sigue deben de contar todo lo que hacen a sus papás pero bien ahí es el francés porque nada aquí no pasamos nada siguen conmigo no pasamos nada no pasamos nada no pasamos nada no pasamos nada entonces te quedan conmigo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer conmigo? Niños, estos gestos de amor son los que le darán a tu padre. Ámense unos con otros. Solo así dirán que están mis discípulos y hijos de mi padre. Gracias por ver el video.